estimados amigos es impresionante cómo ha avanzado la casa de felipa y hermanos realmente pues algunos se burlan al principio que parecía iglesia y pues la verdad es que ahora no ahora se ve una bonita casa y hasta con diseño de canadá o de eeuu qué bonita realmente la verdad es que uno se pone contento sabemos muy bien que la casa es de felipa y su familia pero de igual forma pues la madrina es el servidor yo sé que yo sé también que las personas de buen corazón se alegran y se ponen felices por esta bendición que es para el prójimo y pues qué bonita la casa realmente en gracias al apoyo de todos los que han colaborado en especial también gracias al apoyo de el señor omar ocampo todavía no se ha terminado eso también hay que dejarlo claro sólo estamos presentando los avances y como ustedes ven pues el piso encaja también con el techo color teja qué opinan estimados amigos se mirará mejor la casa con la cerca que está ahí o quitamos la cerca todo es que aquí se utiliza la cerca para delimitar el territorio y también por seguridad pero espero sus comentarios allí dejamos la cerca o la quitamos comente por favor santo dios qué bendición vea ustedes ya se están formando también la pileta así que de lujo está quedando esta casa y ahora miremos también cómo está quedando aquí el mesón un mesón bastante bonito realmente aquí pues parece espejo cuando yo me pongo frente al mesón pues me puedo ver me puedo peinar en el mesón y felipe cuando esté lavando sus trastes va a tener esta vista como si tuviera un cuadro de naturaleza va a tener felipe aquí en su cocina donde le falta el grifo si todavía estamos en construcción don luis no tiene drenaje si falta todavía porque todavía estamos en construcción solo le llevo los avances y realmente aquí ya poquito falta para que esté entonces terminada la obra gris les recuerdo también que puertas y ventanas ya se mandaron a hacer así que están en proceso veamos ahora aquí el espacio de el baño una tarde están colocando los azulejos y posteriormente pues también el piso cerámico que tiene las mismas características de este o sea va a parecer como que fuera una sola pieza pero abajo es piso y aquí a su lejos del mismo tono avance solamente estamos amigos aquí estamos en el porche aquí estoy en el porche la verdad es que bueno comentan ahí ustedes estimados amigos yo les llevo las imágenes las imágenes hablan por sí solitas usted haga favor de dejar su comentario qué les parece está bonita o no está bonita será que parece iglesia todavía o ya no para mí que ya no para mí parece una casa de ensueño tipo eeuu o canadá vamos a pagar mano de obra don pablo cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos novecientos mil mil cien mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos mil quinientos mil seiscientos mil setecientos mil ochocientos mil novecientos dos mil dos mil cien dos mil doscientos dos mil trescientos dos mil cuatrocientos dos mil quinientos dos mil seiscientos dos mil setecientos dos mil ochocientos dos mil novecientos tres mil tres mil cien tres mil doscientos tres mil trescientos tres mil cuatrocientos 3.500, 3.600 3.700, 3.800 3.900, 4.000 4.100 4.200, 4.300 4.400, 4.500 Pago mano de obra Gracias don Luis, pues esperemos en Dios que todo nos salga bien Vaya, yo le voy a Escribir lo que necesitamos Es lo que nos surge Son un par de tubos y el El grifo de la ducha Don Luis, para ya tomar medidas Como aquí tenemos agua fría y agua caliente Entonces no es Como así decir, dejar Solo un tubo Que adapte todo, no es muy delicado Pero ahí estamos para hacer, solo eso Necesito y los tubos para la bajadera agua Para enterrarlo acá y ya Hacer la banqueta y lo que usted me pidió Solo si hay una Como le podría decir, si hay Cambio, me avisa Para que así nosotros Y al respecto del alambre Nos avisa si lo ponemos o lo dejamos así Porque si estaba dando mal aspecto a la casita A usted Casona diría yo Entonces este Por eso que nos atrevimos Este Quitarlo así Ya la casa ya Ya casi Bueno, me manda el listado por favor don Pablo No hay problema Luis Solo voy a refrescar un poco la mente Y yo le escribo Muy bien Ahí está la casa Estimados amigos Comenta por favor allí Que hacemos con el cerco O la cerca También estimados amigos Y en el corazón de ustedes Está Seguir apoyando aquí Con la construcción de La casa de Felipa Que ya falta poco Por favor comuníquese al número Teléfono 502-5830-6986 Estamos en Guatemala También les comento que al terminar esta obra En cuanto a la obra gris En la casa de Felipa Este mismo equipo va a pasar a empezar a construir La casa de Wendy y sus hermanos Ahí está el techo también Vean ustedes como el techo encaja con el piso Que bonito realmente Gracias entonces también ahí a la madrina Y propietaria de este canal Por Ese conocimiento en cuanto a diseño de interiores y exteriores Así que Esos estudios también valen y se reflejan en las construcciones Apoyemos también estimados amigos Compartiendo estos videos Compártalos ahí con sus amigos Con sus grupos de Whatsapp Con sus estados de Whatsapp Apóyennos ahí en las diferentes plataformas Búsquenos también En todas las plataformas Aparecemos como canal a rayo de luz Muchas gracias al señor Humano Campo Que sigue donando fuertemente aquí en las construcciones Para la gente que necesita de verdad Y hacemos estas construcciones no de lujo Son construcciones básicas Pero eso sí Con mucho amor Mucho empeño Construcciones también adecuadas Al número de integrantes en cada familia Según también el presupuesto Estamos en la segunda semana de avances Aquí en casa de Felipa Y pues ya El pozo también está Casi concluido Allá en el fondo también está la pileta También casi concluida Y a poco falta realmente Así va quedando también el mesón de Felipa Opinen por favor estimados amigos Como ven aquí el avance Una paz se respira aquí en casa de Felipa Y también como dato interesante Es el avance aquí del baño Note usted que la regadera Está lista allí para Que Felipa y sus hermanos pues La utilicen Aquí está el Orificio que Donde va a ir sentado el sanitario Y acá también Donde va a estar el lavamanos Que por cierto ya lo hemos comprado Invitamos ahí al señor Romano Campo Que nos indique si está bien así Como se ha diseñado el baño O hay alguna cosa que modificar Ya que aquí todavía estamos en construcción Se pueden hacer varias modificaciones Aquí está la habitación Como les digo se respira una paz aquí Enorme O hay alguna cosa que nos indique Bueno, aquí estamos con don Pablo, vamos a pagar mano de obra. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000. Gracias Luis, ahí estamos ya. Ya poco falta. Primero Dios, le vamos a dar duro y si el lado no da tiempo, sería excelente. Este va para llevar, ya entregar unos días a este ya. Nos atrasó un poco el material don Luis, aquí así es, las ventas, hay que esperar el turno. Y entonces ya nosotros estamos dando el último toque don Luis. Ahí estamos para servir. Démoslo. Claro. Bien, aquí pues también ya la banqueta de enfrente ya está fundida. Hay que esperar que se seque pues, obviamente. Y la pregunta, vuelvo a hacerla. Es conveniente que quitemos la cerca que está aquí del frente de la casa de Felipa o la dejamos por seguridad. Al quitar la cerca, pues vamos a ver la casa más bonita. Pero si dejamos la cerca también nos sirve como seguridad. Así que por favor, deje su comentario ahí. Está a favor o en contra de la cerca. Nos vemos en la próxima. Ahora veamos las cuentas en casa de Felipa y su familia. Vamos a mencionar las últimas. Erika de Nueva York, mil. Omar Ocampo, 19,209. Omar Ocampo, 11,000. Omar Ocampo, 7,717. Omar Ocampo, 11,537. Omar Ocampo, 11,520. Omar Ocampo, 15,368. Erika de Nueva York, mil. Omar Ocampo, 15,322. Aquí tenemos datos actualizados hasta el día 22 de agosto del año 2024. Total recaudado, entonces, 288,972 quetzales. Increíble cómo se gasta en construcciones. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Ahora veamos aquí los gastos. Ya hemos mencionado esto en varias ocasiones. Por lo tanto, voy a enfocarme a los últimos. Se pagó mano de obra al constructor. En este video quedó constancia, 4,500 quetzales. También en este video, en la segunda semana, se pagaron 2,000 quetzales. Una factura de 33 quetzales. Material para el baño, 5,079. Material del baño, 648. Material de construcción, 940 quetzales. Total gastado, 284,263 quetzales. Ya poco falta, estimados amigos, para que la obra gris de Felipa esté concluida. Suplicamos también, estimados amigos, el apoyo allí para Felipa, ya que ahorita viene un gasto para puertas y ventanas. Si bien es cierto, ya se pagó la mitad y nos falta la mitad. Así que, viene este otro gasto. Y con esto, pues ya estaríamos asegurando allí la casa, para que se puedan guardar cosas ahí, mientras Felipa llega a habitar con su familia. Allí están, entonces, las cuentas. Tenemos esta factura de materiales de construcción, valorada en 940 quetzales. Otra factura de materiales de construcción, en este caso, valorada en 648 quetzales. Tenemos esta otra factura, esto es ya para equipar el baño. Y ahí, entonces, ahí están los toalleros, el lavamanos, las llaves, espejo. Todo lo concerniente a un bonito baño, 5,079 quetzales. Otra factura, esto es para el baño, una guía, 33 quetzales. Allí está, entonces, cuentas claras, amistades largas. Amiga y amigo más claro, ya no se puede. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.